...desde el primer momento ha expresado su rechazo a la situación que se iba en nuestra institución. La falta de transparencia y la simulación no son formas legítimas de entablar un diálogo. ...y el control del campus al equipo de rectoría y a la comunidad universitaria. Rector intervina de la Universidad de las Américas Puebla, escúchenos, aquí estamos. ¡Libros y... ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y poder concluirlos y estudiar de una forma que podamos seguir aprendiendo. Es muy complicado aprender en línea y más las carreras prácticas. Entonces yo considero que sí. Gracias por ver el video.